Señoras y señores, Elvis, poneme completa la pantalla. Señoras y señores, es oficial. Y estamos muy contentos de contarles a todos que... Vamos a hacer una función de los Minions, de los tempraneros y tempraneritos en el Cinemark. Para. Y todos nos vamos a ir juntos al Cine por Sonrisas. Vamos a donar. Las entradas van a ser donaciones. Y todo lo que consigamos y todo lo que donemos van a ir a un hogar de niños. Que ese ya va a ser la esperanza. Así que este 17 de julio, a las 11 de la mañana, tenemos nuestra función exclusiva de la mano de Cinemark y Film Magic. Por supuesto, agradecemos a ambos. Vamos a estar juntos en el cine por el hogar Jardín de Esperanza. Sí. Así que las entradas van a ser donaciones. Las entradas, en breve, vamos a, por supuesto, explicarte todo desde el momento en el que ya estén disponibles las entradas. porque van a ser donaciones de alimentos no precederos, de juguetes y o abrigos. Entonces, todos este 17 de julio, atiendan bien porque tenemos que llenar esa sala y, por supuesto, colaborar todos para estar juntos, para poder, obviamente, hacer un día del niño diferente también para el hogar y para los niños del hogar Jardín de la Esperanza, los cuales pueden seguir ya en Instagram, por supuesto. Así que las entradas probablemente se van a retirar acá de Venus Media, donde ustedes van a traer sus donaciones y se les va a hacer la entrega de las entradas. Y estamos más que contentos, por supuesto, y agradecidos infinitamente con Cinemark que nos da el espacio y a Filmagic también, por supuesto, por cedernos una de las funciones y poder ir a ver todos juntos a los Minions en esta nueva película también de Nace un Villano. Así que estamos demasiado contentos. Obviamente, esperamos que todos ustedes se sumen y esperamos a que se sumen todos sus hijos, sobrinos, amiguitos y todos, 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 todos. Así que más que contentos. Yo tengo que tirar canciones ya. Espérame un ratito, voy a leer el mensaje. Qué picor canción, si acabamos de entrar. No me deja entrar lo de este Roger. Sin más que me tira ahí YouTube, atrás. Bueno, estoy muy contento. Ustedes tienen que saber. ¿Se acuerdan que yo les había contado a ustedes y les dije, tengo una reunión, no sé qué, y mañana les voy a poder contar? Bueno, hoy se oficializó y estoy demasiado contento. Es así tipo una emoción enorme la que tenemos todos acá de poder hacer esta función y de poder sobre todo vernos por primera vez todos juntos, todos los tempraneros, todos los tempraneritos, quien les habla y el equipo también de producción. Vamos a estar muy felices, muy felices. Venus Media, siempre con vos.